La ministra Tolosa Paz dice la depuración de los padrones de los beneficios sociales, del salario social complementario, ¿cómo viene ese tema? Bueno, viene mal, empecemos por ahí. Viene mal porque en un momento, justo había salido un informe de la UCA que me pareció bastante revelador, que decía que sin estos subsidios que el Estado otorga, la pobreza estaría ya en el orden del 42 y pico por ciento, y la indigencia cerca del 20 por ciento. Esto habla obviamente de una situación social muy crítica, en la cual lo que no se puede hacer seguro es recortar esa asistencia social. Habría que mejorarla, perfeccionarla, incrementarla, siempre como una cuestión transitoria hasta que se genere trabajo de calidad, que es lo que nosotros planteamos. Ahora, en Argentina no hay trabajo de calidad, la economía tiende a enfriarse, la inflación es del 100 por ciento, y la respuesta que viene es una especie de, entiendo yo, campaña de estigmatización contra los sectores más pobres, a los cuales se les saque el secreto fiscal cuando no ocurre lo mismo con los empresarios, y después esta campaña que dice, bueno, primero son 250 mil que tienen embarcaciones, pagan bienes personales, un absurdo. En Argentina pagan un millón de personas bienes personales. No podía ser que un cuarto de ese millón de personas sean los que reciben el plan potencia de trabajo. Era claramente imposible. Entonces es una política de recorte. El otro punto que está recortando es que van a desenganchar el potencial de trabajo del salario mínimo. ¿Eso está confirmado? La información periodística es, como te puedo decir, bastante insistente, y habitualmente esa información periodística anticipa lo que efectivamente va a pasar. No lo han desmentido. Es decir, cuando un gobierno dice esto no va a pasar, no lo han desmentido. Entonces uno ve una política de ajuste. Es decir, que hay que recortar, por un lado, el stock actual de planes, de 1.300.000 bajar lo que está a 700.000, y por otro lado, desengancharlos de forma tal que la inflación va haciendo un trabajo de desvalorización de ya montos muy bajos, porque estamos hablando de montos menores a los 30.000 pesos, y hoy nadie puede vivir con 30.000 pesos. ¿Qué pensás de la condena, Cristina? No sé si te manifestaste ya públicamente. Sí, 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 me han manifestado. A ver, demos una opinión para completarla. Acá hay dos hechos que van de la mano. Por un lado está lo que se investigó. Yo no conozco el expediente, tampoco soy abogado, todavía incluso los fundamentos de fallo van a estar recién en marzo. Ahora, el sentido común indica cosas que no se pueden ignorar. Es decir, ese sentido común indica que acá hubo hechos de corrupción que son gravísimos. Yo sobre ese hecho no tengo la menor duda. Tengo la profunda convicción de que existieron y que alcanzan a la propia vicepresidenta y expresidenta. Eso no tengo la menor duda. Por otro lado, hay otro hecho que también es objetivo. Es que los hechos de corrupción son generalizados en Argentina. También abarcaron al gobierno de Macri. Y eso no se investiga. Por lo tanto, uno puede ver una acción de la justicia que es, digamos, unilateral. Se juzga un hecho, no se juzga otro hecho. Y pone de manifiesto un régimen más en general comprometido con la corrupción, con los servicios de inteligencia, con una patria contratista que hace negocios a expensas del presupuesto público. Entonces, la solución a eso, por lo menos desde el punto de vista de la izquierda, no puede ser judicial. Porque en lo judicial se juzga un hecho, no se juzga otro. Se juzga un caso en otro caso. O luego, y esto quiero ser claro, se resuelven proscripciones mediante fallos judiciales que también son muy problemáticos. Porque se puede proscribir a una candidata y no a otra. ¿Cuál es la solución? Y la solución es política, es terminar con este régimen. Es decir, acá no puede haber dudas que vos no sos un empleado bancario y después pasás a manejar un emporio de la construcción. Eso no hay duda. Y si vos encima tenés negocios de hostelero con él, en mi escala de valores, yo descarto que acá hay cosas raras. Y el pueblo creo que sospecha eso también. Ahora, como también pasa con el macrismo, uno dice acá, y después esto del agua escondido. Es decir, uno ve cómo actúa el sector de la justicia, de los servicios de inteligencia, de uno y de otro lado. Porque yo escuché ayer a la vicepresidenta hace una denuncia bastante fundada sobre estos chats, pero yo también podría decir, gobernaste 12 años con Estiuso. ¿Sabés los chats que debía tener Estiuso? Solo que a Estiuso el teléfono se los hackeaban. Era un poco más posiblemente efectivo. Bueno, ella dice, a partir de esto y del accionar de esta mafia judicial, la democracia no es una democracia real, está en peligro en definitiva la democracia. ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico? Bueno, el punto es el siguiente. Mirá, la democracia argentina va a cumplir 40 años. El año que viene cumple 40 años. Y los peligros de la democracia más graves son que tenés el 40 y pico por ciento de pobreza, una enorme precarización laboral, y obviamente instituciones que se han ido corrompiendo y desvalorizando de cara a la población en la medida que no ha podido cumplir ninguna de las promesas originales de la democracia. El peligro que tenemos nosotros, por lo menos como Frente de Izquierda, como Partido Obrero, es que este enorme desprestigio, que es legítimo, lo puede canalizar el sector de derecha, tipo Mirey. En sentido, a Río Revuelto viene la ganancia de pescadores. Entonces vos tenés que el pueblo mía, a su lado, que la está pasando mal, que gana dos mangos, que la inflación le carcome sus ingresos, y ve cómo los dirigentes se pelean y se arriquecen de manera personal o a sus grupos empresariales más amigos. Viene un derechista y dice, bueno, no sé qué cosa, y quizás se lleva y está pasando. Está pasando ese hecho. ¿Por qué pensás que termina, de alguna manera, generando tanto atractivo un discurso como ese? Bueno, porque explota una desilusión. Ahora, para la izquierda, ¿cuál es el gran desafío? Es que esa desilusión, que se entiende, porque yo no voy a decir al pueblo que se ilusione con esto. ¿Quién se va a ilusionar con esto? Si vos ves que gobierno tras gobierno la situación cada vez es peor. La promesa de la democracia se educa, se come, ¿se acuerdan? Toda esa promesa de 83. Bueno, con los 12 años de kirchnerismo la pobreza bajó a la mitad. Mirá, con los 12 años de kirchnerismo, si uno mira, en el momento se dejó de medir porque... Sí, con los números extraoficiales... Llegó a un piso del 25%. Claro, había arrancado arriba de 60. Sí, bueno, lógico, si vos tomás lo del 2001-2002, en el momento de la crisis, sí, pero también fue muy llamativo que después de años de crecimiento económico con tasas internacionales muy importantes en relación al valor de la soja y todo, hubo un piso del 25% que se consolidó. Consolidó ese piso del 25%, basta con que después la soja baje de 500 y pico a 300 y pico, como pasó en 2012, 2013, 2014, para que se salte al 30 y pico, 40. Es decir, esa consolidación de una pobreza, de una tercerización del trabajo, ha generado una desilusión con este régimen. Entonces, la izquierda, y este es el desafío nuestro, es plantear una alternativa distinta a todos los que nos han gobernado. Y la salida no puede ser judicial, porque la justicia, insisto, puede ver si acá hubo esto o aquello, y la justicia es parte del problema, no es parte de la solución, porque ella misma está involucrada en hechos de corrupción tan graves o más que los dirigentes políticos y empresariales.